hola amigos de youtube que tal y nuevo video de acá para el canal agradecer a los suscriptores ya somos 27 ahorita nos encontramos en la salida de chiclayo nos vamos a ir a la catarata pelo de novia que se encuentra en el espinal estoy acompañado espero que nos salga todo bien ah 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 ¡Gracias! 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 Algo que no me está gustando de la motito es que cuando paso un rompemuey demasiado alto choca y raspa todo lo que es la quilla no sé si es la moto que es demasiado baja o que los baches son demasiado altos para poder pasarlos ¡Gracias! 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 Muy bien gente la carretera termina en este campamento como ven está tapadito para que puedan viajar sus vehículos con total seguridad y para llegar a la catarata velo de novia son aproximadamente entre 15 a 20 minutos de caminata son aproximadamente entre 15 a 20 minutos de caminata a lo mucho la gente empezamos el recorrido aproximadamente de donde se dejan las motos, carros 20 minutos gente se puede divisar la caída de agua y unas cuantas reglas dice no exponer su vida y no saber nadar ya que la poza cuenta con una profundidad de más de 3 metros tener cuidado al ingresar a la poza tendemos solo primeros auxilios ingresar con gancho o objeto los niños deben guiñarse bajo la supervisión de sus padres ay gentita ahí se logra ver la caída vamos 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 increíble llegamos gentita catarata velo de novia es imponente no es lo mismo verlo por internet por videos por imágenes que estar acá mucho más grande bueno ahora toca su chapuzón con cuidado vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!